Namaste y muy bienvenidos y bienvenidas a este centro de Ananda en la ciudad de León en España. Mi nombre es Indrani y estoy encantada de poder compartir este rato con todos y de poder ver cómo llevar luz a nuestra vida en este día aquí radiante, hacer que también nuestra vida sea radiante en cualquier circunstancia. Vamos a hacerlo a través de la práctica de las posiciones de yoga, pero antes me gustaría que reflexionáramos un momento en que nuestro pensamiento es como un motor de miles de caballos de potencia que pone en movimiento chorros de energía y esa energía es la que manifiesta nuestro universo personal, la que da forma a nuestra vida, a nuestras circunstancias que, en realidad, están en nuestra mano. Así que es realmente un gran regalo saber que nosotros tenemos la capacidad de traer luz a nuestra vida. Y vamos a comenzar haciéndolo ya con un ejercicio de respiración en que vamos a utilizar los brazos junto con el diafragma. Vamos a cerrar un momentito los ojos y mirar como si miráramos hacia una montaña lejana. Podemos estar sentados en el suelo en un cojín como estoy yo o en una silla. Puede hacerse también en una silla. Vamos a comenzar sentándonos bien, poniendo los isquios bien apoyados y al inspirar vamos a estirarnos con el coxis hacia abajo y con la coronilla hacia arriba. Llevamos los codos, los homóplatos y los hombros hacia atrás y abrimos bien el pecho. Nos abrimos ya a la luz. Ahora, haciendo una inspiración muy profunda expandimos bien el abdomen, la caja torácica, las clavículas, juntamos las palmas, las ponemos hacia el techo y al expirar relajamos las clavículas, la caja torácica y el abdomen. En la siguiente inspiración vamos a sentir que inspiramos luz y la luz sube por nuestro interior hasta el entrecejo y al expirar sentimos que resplandece todavía más. En la siguiente inspiración la luz se expande desde el centro a todo nuestro alrededor. Y al expirar sentimos, visualizamos cómo hace brillar todo nuestro entorno a todas las personas cercanas. Y en la siguiente y última inspiración vamos a expandir todavía más la luz para que llegue a todos los seres. Y al expirar sentimos su resplandor, su brillo, su preciosísimo color dorado expandiéndose. Y ahora con las manos de nuevo en la unión de los muslos y el tronco traemos esta experiencia a nuestro interior y desde este centro de luz vamos a comenzar haciendo la postura del camello. Ustrasana. Nos ponemos de lado si estamos en el suelo y quitamos el cojín. Si estamos en la silla venimos al suelo. Si hay problemas en las rodillas o en los empeines podemos protegernos utilizando una manta. De forma que las rodillas queden protegidas queden protegidas y los empeines se protejan también. Si no es necesario no tenemos por qué ponerla pero puede ser muy útil. En ustrasana las manos están a los lados del sacro y los homóplatos, los hombros y los codos hacia atrás. Las rodillas un poquito separadas para que estén alineadas con las crestas ciliacas. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es no forzar las rodillas. Así que los muslos tienen que estar siempre perpendiculares al suelo. Tensamos entonces los glúteos metiendo el coxis y al inspirar traemos la pelvis hacia afuera todo lo posible y estiramos la parte anterior del cuerpo. Al expirar separamos los hombros de las orejas. Tensamos bien los glúteos, traemos la pelvis hacia adelante y esta vez elevamos el corazón. Al expirar relajamos los hombros y observamos que las cervicales estén en línea con el resto de las vértebras. Si hay problemas en las cervicales metemos un poquito el mentón. Para quien tenga más elasticidad se pueden coger los talones siempre que los muslos sigan perpendiculares al suelo. Ahora inspiramos profundamente, nos relajamos y respirando profundamente sentimos que respiramos luz. Al expirar la luz entra en nuestro interior. Con cada inspiración nos abrimos a la luz. Y respirando ahora tranquilamente afirmamos. Con fe tranquila me abro a tu luz. Ábrete a la luz más resplandeciente. Con fe tranquila me abro a tu luz. Ahora inspira, mete el mentón y al expirar trae las nalgas a los talones y con la columna recta, inspira, gira la pelvis hacia atrás, mete el abdomen y al expirar ven hacia delante para entrar en la posición de balasana. Si es adecuado para ti, el dedo gordo del pie derecho está sobre el izquierdo. Ahora inspira y lleva el coxis hacia los pies, relaja bien los hombros. Inspira, rota los hombros hacia atrás y expirando relaja los hombros, los brazos y las manos. Respira profundamente y siente que con cada inspiración inspiras luz y al expirar entra en tu interior. Respira ahora tranquilamente y afirma. Me relajo de las implicaciones externas en mi refugio interior de luz. Me relajo de las implicaciones externas en mi refugio interior de luz. Inspira, pon la columna recta, las manos debajo de los hombros y presionándolas y utilizando los abdominales. Incorpórate despacito, ponte de lado y puedes sentarte de nuevo en el cojín o en una silla para hacer la siguiente posición que es Ardha Chandrasana, la torsión del abdomen sentados. Vamos a comenzar inspirando y estirándonos bien sintiendo nuestro eje de luz. Cierra un momentito en los ojos y visualiza desde el coxis hasta el bulbo raquídeo, un tubo de luz y desde el bulbo raquídeo al entrecejo. Y siente que vas a moverte en ese tubo de luz. Ahora puedes estirar la pierna izquierda o si va bien para ti abrir la cadera de esta forma y la rodilla alineada con el ombligo. Si el isquio derecho está bien apoyado puedes pasar el pie derecho por encima. Asegura de tener los dos isquios apoyados. Si es necesario separa las nalgas y cuando hagas la rotación mantén el isquio derecho bien apoyado. Ahora inspira con la mano en la rodilla, estírate y al expirar haz un círculo con el brazo derecho para abrir bien el pecho. Lleva hacia atrás los homóplatos. Inspira, visualiza tu eje de luz y al expirar rota en ese eje la pelvis, el ombligo, el pecho y los hombros. Inspira, siente que inspiras luz y al expirar rotas desde la pelvis poquito a poco hasta rotar la cabeza. Inspira, abre bien el pecho llevando los homóplatos hacia atrás y al expirar observa la torsión en el abdomen. Relaja bien los hombros, manténlos paralelos al suelo. Ahora respira en tu corazón y siente que con cada inspiración inspiras luz y al expirar tu corazón brilla todavía más. Inspira luz y haz que brille en tu corazón. Ahora respira tranquilamente y expande esa luz en todas direcciones. Visualiza que se expande a todo tu alrededor y afirma mentalmente. Irradio amor y buena voluntad a las almas amigas en todas partes. Irradio amor y buena voluntad a las almas amigas en todas partes. Inspira estirándote, siente tu luz interior y desde esa luz gira despacito hacia adelante la cabeza, los hombros, el resto del tronco y siéntate como sea más adecuado para ti. Si quieres en la posición del héroe como estoy yo, con una rodilla sobre otra. Cierra un momento los ojos, mira como si miraras a una montaña lejana. Inspira luz, siente que sube por ese tubo al ojo espiritual. Al expirar, relájate porque estás en la luz. Y ahora visualiza como desde ese centro se expande a todo alrededor y afirma. Irradio amor y buena voluntad a las almas amigas en todas partes. Ahora inspira y al expirar vuelve a poner las piernas hacia adelante. Puedes estirar la pierna derecha o de nuevo abrir la cadera y si va bien para ti pasar el pie izquierdo por encima apoyándolo bien. La mano derecha en la rodilla izquierda. Inspira, visualiza ese eje de luz. Al expirar haz un círculo con el brazo izquierdo expandiendo ya la luz desde ese centro. Ahora inspira estirándote y al expirar en ese eje de luz rota la pelvis, el ombligo, el pecho y los hombros. Si quieres puedes coger la rodilla con el codo siempre que no se tense el hombro. Inspira, estirate bien y al expirar rota la pelvis, el ombligo, el pecho, los hombros y la cabeza. Inspira, llena tu corazón de luz. Al expirar relájalo y siente que la luz se expande desde tu centro a todo alrededor. Y respirando tranquilamente afirma. Irradio amor y buena voluntad a las almas amigas en todas partes. Irradio amor y buena voluntad a las almas amigas en todas partes. Inspira estirándote, siente la luz en tu interior o visualízala y rota despacito dentro de esa luz, la cabeza, los hombros y vértebra por vértebra. Siéntate, siéntate, cierra los ojos, mira hacia el ojo espiritual y visualiza tu eje de luz. Desde el coxis hasta el bulborraquídeo y del bulborraquídeo al ojo espiritual. Inspira y expande ahora esa luz a todo alrededor. Al expirar disfruta de compartir la luz con todos. Y afirma. Irradio amor y buena voluntad a las almas amigas en todas partes. Irradio amor y buena voluntad a las almas amigas en todas partes. Abre los ojos despacito, ponte de lado, quita el cojín. Y tomamos de nuevo la manta, vamos a hacer Viparita Karani, la media vela. Así que vamos a protegernos los hombros y los codos, porque en esta posición hay mucho peso sobre los codos. Échate entonces entendido con las piernas flexionadas y usando los abdominales para ir vértebra por vértebra. Deja que la cabeza caiga sobre tus manos y baja con el peso de la cabeza sin forzar las cervicales. Observa que te hayan quedado, o si no ponlos, los hombros cuatro dedos por dentro de la manta y la cabeza fuera, el mentón bien metido. Mete los homóplatos, los hombros y los codos hacia adentro. Y ahora estira la pierna izquierda y la derecha y abriendo bien el pecho, pégate con los hombros al suelo, pero manténlos muy lejos de las orejas. Inspira, atrae las piernas a la vertical. Al expirar, presiona las manos, brazos, hombros y sube un poquito hasta que encuentres la cintura. Cuando encuentres la cintura, encaja los talones de tus manos en la cintura y ahora deja caer tu cuerpo sobre las manos. Los dedos de las manos miran hacia el sacro para dar un masaje ahí en la zona baja de la columna. Ahora inspira, gira bien la pelvis hacia fuera, saca bien los isquios y déjate caer bien sobre las manos. Si quieres, las piernas pueden ir a la vertical. Mantén la columna estirada y las cervicales en especial. Y respirando tranquilamente, afirma, despertad mis niños dormidos, despertad. Despierta la luz en tu interior, despierta tus pensamientos luminosos, tus actitudes luminosas, tus hábitos brillantes. Despertad, mis niños dormidos, despertad. Para deshacer la posición, trae un poquito las piernas hacia ti, hacia la cara, pon las manos en el suelo, presiona los hombros, brazos y manos y usando los abdominales baja vértebra por vértebra. Cuando apoyes el sacro, inspira y usando los abdominales baja las piernas rectas. Apóyate suavemente y ábrete en la posición de esa vasana. Separa las piernas un poquito más abiertas que tus caderas y deja caer los pies. Separa un poquito los brazos del cuerpo, mete bien los homóplatos, pega los hombros al suelo y deja las palmas de las manos hacia arriba. Mira hacia el ojo espiritual. Inspira profundamente y al expirar visualiza que te abandonas en manos de la luz. Inspira y la luz sube con tu respiración al entrecejo. Al expirar se expande y tú estás ahora en manos de la luz. Todos tus pensamientos, actitudes y hábitos luminosos se despiertan ahora. Afirma mentalmente. Despertad mis niños dormidos, despertad. Despertad mis niños dormidos, despertad. Inspira, mete el mentón y al expirar junta las piernas. Flexiona la izquierda y después la derecha. Trae la rodilla izquierda hacia ti, cogiendo la pierna con la mano y después la derecha. Y ahora balanceate a un lado y otro. Quédate un momentito en el centro, suelta las piernas y descansa sobre el costado derecho. Presiona el brazo derecho y la mano izquierda e incorpórate muy despacito. Y vamos a sentarnos un instante para recoger los beneficios de todo lo que hemos hecho. Aumentar nuestra luz interior y llevarla a todo nuestro alrededor. Así que siéntate en la posición que sea más adecuada para ti. Asegúrate de que tienes los isquios bien apoyados. Cierra los ojos y mira hacia la montaña lejana. Inspira y siente que inspiras luz. Que sube por tu columna hasta el ojo espiritual. Al expirar, relájate en la luz. Y ahora visualiza que esa luz desde tu centro se expande a todo tu alrededor. Llegando a las personas cercanas y después continúa expandiéndose para llegar a todos los seres. Inspirad un gran círculo sintiendo, visualizando la luz que envuelve también tu aura que llena, tu aura que llega a todos. Y al expirar, ven a Namasté. Y siente el OM como una vibración que expande la luz. OM 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 Shanti 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 Muchísimas gracias por haberme acompañado y por contribuir a expandir la luz en este mundo. Hasta muy pronto. Namasté. Namasté. Gracias.